Saludos que tal soy Luis Miguel con las informaciones meteorológicas para hoy jueves 21 de diciembre de este año 2023. Siempre llevando las informaciones del tiempo actualizada y hablaremos el día de hoy sobre algunas zonas de aguacero que se encuentran produciendo importantes lluvias de manera específica en Sudamérica. También hablaremos sobre las condiciones del tiempo en la región del Caribe donde un sistema frontal está provocando lluvias muy importantes específicamente en la República Dominicana. Y de inmediato pasamos con las diferentes zonas de aguacero que se encuentran tanto en el Atlántico como en territorio de Sudamérica. Observamos en el Atlántico acá dos zonas de aguacero moviéndose hacia el norte y que por el momento no tienen ninguna significatividad para provocar lluvia en algún territorio. Más al sur observamos también en el Atlántico otra zona de aguacero de muy poca intensidad pero que sí está provocando algunas lluvias en la costa este de Sudamérica. Y si pasamos más al centro y oeste de Sudamérica observamos una zona de aguacero que sí está provocando lluvias importantes en varios países. Y ahora pasamos a la región del Caribe específicamente en la República Dominicana donde un sistema frontal está provocando importantes lluvias en varias localidades del país. En ese sentido se mantienen las alertas y aviso meteorológico por la gran cantidad de lluvia que ha estado cayendo en las últimas 72 horas así como por la saturación de los suelos. Además se mantienen recomendaciones marítimas hacia la costa atlántica. Este jueves desde la madrugada ha estado con nubosidad suficiente acompañada de lluvias de carácter débil a moderado siendo fuerte en puntos aislados y ráfagas de viento hacia localidades de la costa atlántica sureste, este y la cordillera central. Entre estas se encuentran Monte Cristi, Puerto Plates, Paella, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Duarte Sánchez, Ramírez, La Vega, Santiago, Monseñor Noel, Ato Mayor, El Ceibo, Samanala, Altagracia y zonas cercanas que estarán principalmente hasta primeras horas de la noche. Esto debido al sistema frontal casi estacionario localizado sobre el país el cual empezará a debilitarse paulatinamente y esperando que se mueva hacia el este durante el día ubicándose entre el canal de la Mona y Puerto Rico. Debido a las lluvias caída y la que se esperan para las próximas 48 horas, la Oficina Nacional de Meteorología, ONAM, mantiene el nivel de alerta y aviso meteorológico ante la ocurrencia de crecida de ríos, arroyos y cañadas, así como inundaciones tanto en áreas urbanas como rurales y riesgo de deslizamiento de tierra. Provincias en alerta Sánchez, Ramírez, Samaná, Duarte, La Vega, Monseñor Noel, Ato Mayor, Santiago, San José de Ocoa, San Pedro de Macorís, San Cristóbal, Peravia, Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, Montecristi, Dajabón y Valverde. En aviso meteorológico, Puerto Plata, Hermanas Mirabal, María Trinidad Sánchez, Espaillat, Monteplata para un total de 20 provincias en alerta y aviso meteorológico. Así están las condiciones del tiempo, mis queridos amigos y amigas de este espacio meteorología en tiempo real con Luis Miguel. Feliz resto del día para todos. ¡Gracias!